¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un concepto definitivamente muy amplio, muy variado y definitivamente muy original. ¿Algún número de teléfono para que la gente que se interese se ponga en contacto contigo? Mira, te puedes meter a la página de Detaglio, es detaglio.com y estamos también en Facebook como Detaglio Eventos. Pues usted ya lo sabe, Detaglio es su mejor opción.